El deporte cubano tiene un importante reto para el año 2020 y son los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahora mismo, si usted quiere saber cuántos atletas ya tienen el boleto para esos Juegos, cuáles son sus mayores perspectivas y si Cuba pudiera estar entre los primeros 20 países del medallero, usted tendrá esas respuestas aquí en Cuba Debate con una mirada 20-20. Aterrizar pronósticos no es tarea fácil ni cuestión de un día. Para llegar a ser exactos, resulta necesario seguir a los deportistas con mayores perspectivas, tanto durante los entrenamientos como en certámenes nacionales y foráneos, siempre con los pies sobre la tierra, respecto a las posibilidades que ellos tienen. Hasta el momento, 26 deportistas cubanos están clasificados para Tokio, correspondientes a 34 pruebas de las disciplinas de atletismo, canotaje, gimnasia artística, lucha, pentatron moderno y tiro deportivo, además del ciclismo. La aspiración es llegar a la cifra de 120 participantes en unos 18 deportes, por lo que existe una preselección de 343 atletas y se potencia el tiro, atletismo, judo, canotaje, boxeo, lucha y tawandó. Sin embargo, ya están sin opciones las especialidades de baloncesto, voleibol de sala femenino, polo acuático, balonmano, natación artística y tenis. En tanto, tienen chance de clasificación directa a los eventos de béisbol, que existe muchísima expectativa respecto a este evento, boxeo, lucha greco, ciclismo, canotaje de velocidad, clavado, esgrima, fútbol, gimnasia artística y rítmica, hockey, judo, levantamiento de pesas y karate. ¿Qué pasará con estos clasificatorios? Toque esperar. Lo que sí se puede hablar ahora mismo es de la ruta de preparación de cara a la capital japonesa, la cual está conformada por 35 bases de entrenamiento en el extranjero, 7 en Cuba y 5 de las llamadas altura. Completan el ciclo 96 competencias y 16 clasificatorios. Con vistas a Tokio, el número de pruebas es de 339, o sea, 33 más que en Río de Janeiro. La distribución corresponde a 165 para el sector masculino, 176 al femenino, 12 mixtas y 6 abiertas. Estudios preliminares indican que Cuba pudiera intervenir en unas 177 modalidades. En estos momentos, una de las cartas de triunfo más seguras para nuestro país es Mijaín López y su cuarto cetro olímpico. Eso nadie lo duda y prácticamente ya se ve sobre las lonas de Japón. También de la lucha greco pudiera llegar otra corona bajo los cinco aros gracias al andar explosivo sobre el colchón de Ismael Borrero, dueño ya de una presea aurea a ese nivel. El atletismo y en especial el disco puede traer otro título, sobre todo de la mano de Jaime Pérez, por lo visto, esta temporada, cuando consiguió por segundo año consecutivo un triunfo en la Liga del Diamante y también reinó en el Mundial de Doha y en los Juegos Panamericanos de Lima. Tampoco es desestimable un disparo certero. De Deni a Caballero, su campeona del Orbe en la capital, Qatari. En el boxeo, el trío de Julio César Lacruz, Andy Cruz y Lázaro Álvarez pudieran aportar medallas y hasta pergaminos dorados. Actuación de lujo deberían caer a sí mismos gracias a la fenomenal Idalis Ortiz y al tawandoca Rafael Alba. Sin descartar a Manrique del Ardué, la tripulación del C2 masculino a mil metros conformada por Serguéi Torres y Fernando Dayán Jorge y algunos de nuestros pistoleros rápidos. Como usted aprecia, no es tan sencillo predecir triunfos y ya Tokio está en la mera. El camino hacia allí demanda ingenio, manos unidas y también cambio de mentalidades. Dentro de un periodo menor a siete meses, si queremos acercarnos al puesto 18 conseguido hace cuatro años en Río de Janeiro, para que nuestros deportistas lleguen en óptimas condiciones a la competencia, varios factores deben incidir. Por ello, debemos citar la revisión de métodos de entrenamiento y renovación de los colectivos técnicos, aprovechar las instalaciones nacionales y provinciales para generar ingresos y mejores formas de hacer en la contratación de deportistas de élite en el exterior. Tampoco podrán faltar estudios detallados de contrarios. Certeros análisis, pre-competencia e imprimirle la mayor cantidad posible de recursos y ciencia al deporte en esta tarea, el INDER debe apoyar de la mejor manera posible. Muchas otras claves quedarían por mencionar, pero esas las compartiremos paso a paso rumbo a la ruta competitiva de Tokio 2020, en la cual Jugadebate será protagonista. ¡Gracias!